ok este vehículo es un GRITWALL del año 2012 la que hemos venido ya estudiando desde hace un buen tiempo y esta vez nos ha tocado encontrarle una solución a un problema y ok el vehículo ya está funcionando es un vehículo que estaba bloqueado la computadora del motor y bueno Dios mediante gracias a Dios todo nos salió bien y el carro volvió a funcionar perfectamente